En Australia, el viaje de norte a sur es de 3.000 kilómetros desde un clima templado a un clima tropical. Es uno de los últimos grandes viajes en tren. Tres días y dos noches a bordo del GAN. Desde Adelaida, a través del remoto corazón rojizo del continente, hasta la ciudad portuaria de Darwin. Una travesía extraordinaria que disecciona un gran país poblado por personas realmente extraordinarias. Algunos de mis amigos murieron en accidentes de tren. Era muy peligroso. De medio tenemos más de 250 cocodrilos solo en el puerto de Darwin cada año. Recorrer el desierto Simpson con una manada de camellos es algo espectacular. Ves de todo. Siempre he pensado que ese es el objetivo de viajar. Ver de todo. O al menos, todo lo que pueda. Así que voy a recorrer 20 grados de latitud en un paseo inolvidable. Nuestro viaje comienza en la capital de Australia Meridional, Adelaida. Una ciudad de un millón y medio de habitantes, fundada hace 180 años y popularmente conocida como la ciudad de las iglesias, aunque el desarrollo inmobiliario moderno ha eclipsado a las antiguas agujas. Los preparativos comienzan mucho antes de la hora de salida. Tardan 40 minutos en pasar los vagones por el tren de lavado, que saca brillo al exterior, mientras los pasajeros comienzan a llegar a la estación. La tripulación de 28 personas embarca para preparar el interior. Entre los responsables de nuestra comodidad se encuentra la encargada de servicios, Robin. Normalmente hace buen tiempo aquí en Adelaida. Llueva o no, la ciudad siempre está preciosa. Entre Catherine y Darwin siempre hay mucha humedad. Y cuando despiertas por la mañana, sabes que has llegado porque lo sientes. No sé cómo, pero lo sabes. Llevamos todo lo que necesitamos para comer y estar cómodos. Sin mencionar 16.000 litros de combustible diésel y 3.000 litros de agua para cada vagón. Dennis es el director de operaciones. Hay cables de comunicación que debemos conectar en el interior antes del enganche completo y la salida a las 12 y 20. Cables de comunicación conectados. Podemos hacer la prueba a cambio. Recibido, Dennis. Dennis entrega la dirección del tren a Bruce, el gerente del tren. Bien, hoy tenemos 30 vagones, 252 pasajeros, una longitud de 710 metros y un peso de 1.361 toneladas. Un tren bastante grande, sí. Está completamente lleno. No tenemos ni asientos ni compartimentos libres. Es el tren de pasajeros más grande de Australia. Sale de Adelaida y nos transporta a través de un típico paisaje de pequeñas fábricas y barrios de viviendas. Pero es saber qué ciudades visitaremos lo que da sentido a este viaje. A más de 300 kilómetros de distancia se encuentra Puerto Augusta. Otros 1.200 kilómetros nos llevarán a Alice Springs y finalmente a Darwin, a unos 2.600 kilómetros de nuestro punto de partida. Un país grande con muchos espacios vacíos. El trabajo de Bruce es asegurarse de que todos estemos seguros y felices en lo que para la mayoría de nosotros será una experiencia única. La mayoría de los pasajeros que viajan en nuestros trenes solo lo hacen una vez, como una experiencia nueva. Nosotros lo hacemos una vez a la semana, así que es un trabajo. Tenemos que cuidar bien a nuestros pasajeros para que se sientan atendidos y especiales. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Le apetece a alguien algo de beber? No, estamos bien. Ah, sí. ¿Qué te gustaría, joven? Puede que la comodidad esté en manos de Robin y su equipo, pero el tren está en manos de Scotty y Jim. En enero haré dos años en la empresa, así que todavía trabajo a las órdenes de Jim, aprendiendo el oficio, el manejo del tren y todo lo que conlleva este trabajo. Antes de esto, trabajaba en este mismo tren, sí. Llevo en el GAN 14 años. Antes era gerente y me encargaba de los vagones. Este pequeño botón naranja se llama interruptor de vigilancia. indica al ordenador que tenemos delante y la locomotora que estamos despiertos y en alerta. Esto es el acelerador y este pequeño de aquí puede hacer mucho ruido. Este de abajo activa el freno independiente, es decir, los de la locomotora. Y el de arriba es para el freno de los vagones, el freno del tren. Es automático y frena todos los vagones que llevamos detrás. Un viaje en un tren es una historia que cuentas a tus amigos. Pero en realidad es más. Un tren es una colección de historias. Sí, partimos de Sydney y volamos a Adelaida para hacer este viaje. La vista de Betty está fallando y antes de perderla por completo, quería viajar en el GAN. Os presentamos a Betty y a John. Betty tiene glaucoma, por lo que John le describe lo que no puede ver correctamente. Mi perro guía es algo travieso. Hace que me choque contra los postes y no debería. Yo finjo que me enfado con él, pero en realidad no es así. Otros pasajeros prefieren relacionarse en el vagón cafetería, con Robin siempre dispuesta a animar a todo el mundo. Aquí tienes. ¿Quieres que te lleve alguna bebida? ¿Estás seguro? ¿Quieres que te lleve a cuestas? No será cómodo, pero sí divertido. Pronto llegaremos a nuestra primera parada, a la ciudad que está considerada la puerta de entrada al norte a través del interior. Puerto Augusta. La ciudad se desarrolló alrededor de un puerto natural a mediados del siglo XIX y su industria se basaba en la producción energética, utilizando el carbón procedente de unas minas situadas 250 kilómetros al norte. Puerto Augusta produce un tercio de la electricidad de toda Australia meridional. Hoy en día, el turismo también es una importante fuente de ingresos y la ciudad en sí es importante para nuestro gerente. es el hogar de Bruce cuando no vive en el tren. Tengo dos vidas. Por un lado está el tren, el estrés, el trabajo y luego llego a casa y me olvido. Me estoy haciendo viejo. Casi tengo la edad de la jubilación y un día mi trabajo en el tren terminará y me dedicaré a relajarme aquí. Es lo que más me gusta. Y falta poco. Bruce fue electricista de ferrocarriles durante 28 años y lleva más de 20 trabajando a bordo de los trenes. Entiendo que está ansioso de llevar una vida tranquila trabajando en su barca. Dentro de tres años cumpliré los 66 y creo que será el mejor momento para jubilarme. Me dedicaré a relajarme, a pescar, trabajando en mi barca. No veremos otra masa de agua importante hasta que finalice el viaje en el norte, a 2.300 kilómetros de distancia. Que es mucha tierra sin ríos o lagos. Al pasar por el oeste de la sierra de Flinders vemos escombros y ruinas, recordatorios de aquellos que intentaron domar el interior y fracasaron. Las líneas de ferrocarril originales se instalaron siguiendo los cables de telégrafo. El ferrocarril se detenía en Alice Springs, pero el telégrafo llegaba hasta el mar de Timor. Es imposible exagerar la importancia de ese inmenso desarrollo pionero, la colocación del telégrafo. Hizo posible la comunicación y la colonización, pero su significado era mucho mayor. Cuando la línea conectó finalmente Puerto Augusta con Darwin en 1872, también lo hizo con los cables submarinos que conectaban el puesto avanzado del Imperio Británico. Y las noticias y los mensajes que hasta entonces llegaban con la misma velocidad que el barco más rápido, de repente recorrían Australia al instante. El desarrollo de los ferrocarriles fue paralelo a la construcción de la línea de telégrafo. Pero era necesario planear los trabajos de ingeniería, hallar nuevas rutas y enviar a los equipos. Fue entonces cuando los exploradores descubrieron que no había un mar interior como esperaban, sino una enorme extensión de tierra. Y sus caballos no eran aptos para este propósito. De ahí el uso de camellos. Robustos, duros y famosos por su resistencia en regiones áridas, decidieron traer camellos y a sus entrenadores, camelleros. Y es en homenaje a estos hombres afganos por lo que el tren se llama, orgullosamente, GAN. El ferrocarril abrió el país. Con los trabajos de construcción terminados, los afganos encontraron otro trabajo en los ferrocarriles, pero nadie tenía uso para los camellos. Debido a que habían sido animales fieles, sacrificarlos no parecía lo más correcto. Así que los echaron al monte. Ahora, Australia tiene la mayor población de camellos salvajes del mundo. Casi un millón. Y exporta camellos a Oriente Próximo. Los días de los colonos y sus costumbres se desvanecieron en la historia, pero aún hoy hay quien recuerda cómo se hacían antes las cosas. Butch, nieto de uno de los camelleros afganos originales, es uno de ellos. Yo era jefe de estación en Alice Springs, un Nadata, Fink y Marie. Ahora tienen radios, pero en aquella época no teníamos. Así que nos comunicábamos mediante señales. Solía haber tres hombres trabajando y tenían que colocarse de forma que el conductor los viera. Para enganchar vagones la señal era esta. Para parar, esta. Marcha atrás. Había trenes que llevaban 50 o 60 vagones, así que eran necesarias tres personas que estaban separadas unos 800 metros entre sí y comunicaban las señales de uno a otro hasta llegar al conductor. era un trabajo muy duro y peligroso. Las vías originales del GAN que ayudaron a construir los camellos y donde Butch trabajaba pasan cerca del lago Eire, el punto más bajo de la masa terrestre australiana. Este es el lago, 144 kilómetros de largo y 77 de ancho. Un lago que la mayor parte del tiempo no es más que un salar. Hay ríos al norte, pero solo en estaciones húmedas llegan tan al sur, infundiendo nueva vida al lago Eire que de repente resplandece. Pero no a menudo. El lago solo se ha llenado tres veces en los últimos 150 años. ¿Y qué imagen debe ser? En 1974 tuvimos unas grandes inundaciones que cubrieron casi toda la vía ferroviaria. Así que decidieron elevar las vías. Y cuanto más subía el nivel del agua, más subían las vías. Así que en vez de ser planas, subían para atravesar parte del lago y luego bajaban. Y no había muchas máquinas para hacerlo. Casi todos los trabajos eran manuales. Levantar las vías, amontonar las arenas con palas. Las vías se desviaron a causa de las inundaciones y la lentitud de ese tramo. Viajamos a más de 100 kilómetros al oeste del lago Eire, razonablemente a salvo de los peligros de las inundaciones que se producen cada 100 años. A salvo, podemos contemplar el paisaje y maravillarnos ante la inmensidad del cielo y la distancia del horizonte. Y pensar en nuestras cosas. Esta es Carrie. El GAN tiene un lugar muy especial en mi corazón. Porque mi pareja James y yo hablamos de hacerlo muchas veces. Viajar en este tren nos habría permitido a James y a mí ver muchas partes diferentes de Australia. Y era muy emocionante pensar en hacerlo juntos, vivir esta experiencia juntos. Estuve con él durante 23 años. Murió hace dos años y medio. Me apetecía honrar su memoria y hacer cosas que dijimos que haríamos juntos. a él le habría encantado esto. Seguro que se alegra por mí. No creo que nadie embarque nunca en un avión por otro motivo que no sea ir de un lugar a otro. Pero la gente viaja en tren por el simple placer de hacerlo. Por su teatralidad, por el sentimiento, por la amistad, por las experiencias. A medida que el tren se adentra en su primera noche de viaje, me alejo. No para coger un desvío, sino para regresar al lago Eire. Después de la lluvia, el lago se revela como un ecosistema extraordinario. Y en él se encuentra un hombre con una pasión inusual que ha despertado mi curiosidad. ¿Cómo saben estos pelícanos que deben reunirse aquí cuando el agua llena parte del lago? ¿Cómo saben que deben mantenerse alejados cuando está seco? Quien puede contestar a mis preguntas es el doctor Greg Johnston. Recogemos los huesos de pelícano que encontramos, los llevamos al laboratorio y tomamos muestras de ADN. Eso nos permitirá averiguar si los pelícanos del lago Eire han venido desde la costa o si son una población autóctona independiente. ¡Eh, Shane! ¿Cómo te va? Bien, Greg. Gracias. ¿Y a ti? Bien, excelente. Me alegro de verte. Hoy será un gran día. Sí, hace algo de fresco. Sí. Cuando llueve todo florece. Registramos desplazamientos de larga distancia. Aves como pelícanos e incluso animales más pequeños como las polillas se desplazan cientos de kilómetros buscando agua. Creo que tenemos algunos huesos en el suelo a este otro lado. Se ve bien, ¿verdad? El lago que rodea esta isla es de barro blando con una dura corteza de sal en la parte superior lo que lo hace muy difícil de cruzar. sería imposible llegar conduciendo así que usamos el helicóptero para ir a la isla y recoger muestras. Vamos a parar para que puedas echar un vistazo. Excelente. Esto es un hueso de la pata de un pelícano australiano. En esta isla anidaron pelícanos en 1990 y de este hueso podemos extraer su ADN para examinar la huella genética y averiguar si se trata de una población diferente a la de los pelícanos de la costa. Hay grandes colonias de cría. Aquí hay unos 100.000 pero ¿de dónde salen estos pelícanos? Una teoría es que vienen de la costa para reproducirse aquí pero sospecho que hay una población en el interior independiente de las poblaciones costeras y eso es lo que queremos averiguar. Tenemos fósiles de pelícanos que tienen 30 millones de años y pertenecen a dos especies diferentes de pelícanos así que sabemos que hay pelícanos en la zona desde hace mucho tiempo. El viaje de campo siempre parece la parte divertida pero el tiempo apremia y los especímenes deben ser devueltos. Ha ido genial hemos encontrado cascaras de huevo nada más llegar genial esto era lo que buscábamos si es lo que queremos ver está muy bien me alegra que hayas encontrado lo que buscas es perfecto exactamente lo que estamos buscando. Os preguntaréis por qué es importante el trabajo de hombres como Greg Johnston. De vuelta al tren miramos por la ventana ahí está la respuesta si queremos disfrutar de este país con su flora y su fauna necesitamos investigaciones como la de Greg que nos permitan aprender sobre ellas pero es fácil de olvidar cuando estás pidiendo huevos con bacon impulsados por locomotoras diésel que pesan 132 toneladas cada una viajamos con seguridad y cómodamente y la idea de que la naturaleza pueda volverse contra nosotros no nos pasa por la cabeza pero Robin sabe que puede suceder nos dirigimos al río Fink es el río más seco del territorio del norte si llueve en Darwin el río Fink puede crecer muy rápidamente en cuestión de horas podría producirse una avenida como un enorme muro de agua que recorre el río y destroza las vías en su avance hace dos años se produjo una crecida a medida que nos acercábamos al río el agua llegaba a casi un metro de las vías fue aterrador tuvimos que ir muy despacio lo que es aún más aterrador porque sientes cada movimiento y el puente se balancea debido a la fuerza del agua que pasa por debajo nunca había visto nada parecido fue la cosa más terrorífica que he vivido este país es tan extenso y tan árido que casi parece un milagro que esté salpicado de verde los arbustos son ralos y exiguos y los árboles son finos con un follaje tosco de color verde oliva pero están ahí y están vivos recorremos este paisaje en dirección a la legendaria Alice Spring el origen de Alice Springs de Alice se remonta a la construcción de la línea telegráfica está dividida en dos por el trópico de Capricornio espectacularmente bordeada por la cordillera McDonnell y le encanta considerarse el centro de Australia pero no lo es está más al sureste en el límite del desierto de Simpson cuando este tren imponentemente largo entra por fin en la estación es para muchos pasajeros una parada muy esperada podéis montar en el Explorer aquí mismo y Desert Park está más abajo en la estación el tren permanece el tiempo suficiente para permitir a los pasajeros si quieren probar algunas de las atracciones locales una de las más populares me sitúa en compañía de Marcus y a retomar nuestro interés por los camellos Marcus organiza paseos en camello desde hace 20 años los antiguos afganos bueno tengo camellos soy camellero así que ellos son mis héroes siento un enorme respeto por aquellos hombres que trajeron consigo a los primeros camellos a este continente la gente suele llamarme el hombre que susurra a los camellos pero yo no susurro a los camellos aquellos afganos sí que lo hacían yo solo sé ensillarlos buena chica comencé a trabajar con camellos hace unos 33 años y atrapé a mi primer grupo de camellos salvajes con 21 años tienen dos dedos muy anchos de modo que cuando caminan por el desierto no se hunden en la arena cuando pisan las plantas que crecen en el desierto las aplastan pero una vez que el camello pasa la planta vuelve a erguirse sin embargo si un animal de pezuña se hunde en la arena daña la raíz de las plantas y estas mueren así que como animal desértico es fantástico el movimiento suave del tren será un alivio tras los movimientos del camello pero hay que reconocer que esa cría es una monada viajamos desde el sur desde abajo hemos llegado al centro y ahora nos dirigimos a la parte superior al norte de Australia a los trópicos Darwin está a casi 1500 kilómetros de distancia y las vías que recorreremos a continuación son bastante nuevas la ruta del GAN se extendió desde Alice Springs hasta Darwin hace poco más de una década el motor de 16 cilindros de cada locomotora capaz de generar hasta 4500 caballos de potencia nos impulsa a través de antiguos lugares con antigua sabiduría pasando la cordillera McDonnell el tren promete un paseo gratificante los europeos llegaron a esta parte de Australia en 1860 pero para los aborígenes de este continente fue su hogar durante unos 40.000 años el pico más alto de esta área de casi 4000 hectáreas tiene 1500 metros de altitud y su belleza y sus colores cortan el aliento Peter Lutz siempre ha vivido aquí nací aquí en 1941 para un chico joven era una vida fantástica solo tenía amigos aborígenes de mi edad y salíamos los sábados a pescar a comer vallas haciendo hogueras con spinifex y no podíamos permitirnos el lujo de tener un balón de fútbol así que usábamos una vejiga de vaca esta es la casa en la que crecí aquí pasé los primeros 12 años de mi vida la puerta es un poco baja para mí recuerdo sentarme aquí a comer y de vez en cuando me pasaba una serpiente entre las piernas vivir donde vive Peter y como lo hace Peter significa vivir con los pueblos indígenas de Australia y aprender de lo que saben debo mucho a la gente que me crió no solo el hecho de que me enseñaran a buscar vallas sino también a ser un gran observador y eso me ha ayudado mucho como científico como historiador natural y para transmitirme parte de esa sabiduría ancestral Peter me lleva al campo lo interesante de esta área es que hay entre 15 y 20 tipos de arbustos y árboles diferentes hay una gran diversidad de plantas es prácticamente una selva con tantas plantas diferentes la biodiversidad es enorme lo que hace que este lugar sea muy especial rodeado de plantas que no reconozco ¿cómo puedo saber qué comer? es fácil identificar las plantas comestibles coges la planta buscas la parte más sensible de tu piel que es bajo el brazo y la frotas si no pica entonces puedes llevártela a la boca y si sabe bien entonces tienes suerte también puedes adiestrar a un dingo y alimentarlo con ellas si no se muere entonces es que es comestible esta flor puedes cogerla a tu paso y es comestible se puede absorber su néctar esto es tomate de arbusto aún no está maduro crecí comiendo esta planta y me gusta pero es como comer aceitunas por primera vez no a todo el mundo le gusta una vez que te acostumbras al sabor están bastante bien ¿qué tenemos aquí? esta es una de las semillas más importantes de australia central si se muele con un poco de agua se puede hacer una masa y luego cocinarla sobre cenizas esto es como el trigo del desierto el viaje ayuda a entender el valor del conocimiento y la preservación de la sabiduría ancestral de regreso al tren reconozco otro de los beneficios de viajar hablando con Kerry las dos cogimos el tren en Adelaida y al llegar a mi asiento allí estaba Kerry empezamos a charlar y me dijo que quería comprar unas revistas así que le dije yo tengo algunas y compartimos revistas y ahora tengo una fantástica compañera de viaje durante 48 horas tenemos a una pasajera ciega tiene un perro guía y los perros tienen las mismas necesidades que los seres humanos así que si tengo que parar un tren de 780 metros de largo para abrir la puerta y dejar salir al perro a que haga pis lo hago por supuesto es el último día pero la experiencia está lejos de terminar son las 9 de la mañana y todavía faltan más de 300 kilómetros para llegar a Darwin nuestro largo tren llega a una estación bastante corta esta estación sirve a la ciudad de Catherine con una población de 6.000 habitantes pero nosotros hemos bajado para viajar otros 30 kilómetros hasta el río Catherine y la garganta de Nidmilak Nidmilak es una palabra jaguon y significa lugar de la cigarra que sueña la temperatura ya supera los 30 grados pero a nadie parece importarle Jamie es un guía de río que comparte la tarea de asegurarse de que todo el mundo entienda y respete este lugar especial a partir de lo que llamamos la acumulación hace cada vez más y más calor hasta que comienzan las lluvias a las 2 de la tarde llegamos a unos 40 grados luego empezará a refrescar y la temperatura oscila entre 9 grados por la noche y unos 25 durante el día cuando sube el nivel del agua atracamos los barcos aquí por eso las cuerdas están tan altas el río llega hasta la parte superior de esas rocas de las más altas sí es una buena subida ¿verdad? este río nace en la tierra de Arnhem al este de Kakadu en una zona de captación es decir que solo se alimenta del agua de lluvia este año dejó de llover en febrero dos meses antes de lo habitual ahora el agua está muy caliente como para que haya cocodrilos de agua dulce pero cuando hace más frío se llena de cocodrilos y salen del agua para calentarse se suben a los troncos pero con el agua tan caliente no necesitan salir las hembras de cocodrilo usan estas playas de arena para excavar nidos como las tortugas en esta playa a la que nos estamos acercando encontramos a veces hasta 10 nidos Nid Milak es una de una serie de espectaculares gargantas talladas por las aguas del Catherine durante 23 millones de años las paredes de arenisca son porosas por lo que estas pinturas con miles de años penetran en la roca y se conservan preservando la historia de antiguos pueblos los nómadas dejaban mensajes a las familias de paso así que si una familia pasaba y veía eso sabía que comida podía encontrar en los alrededores con Jamie y otros guías como guardianes y con el respeto de los visitantes estas maravillas naturales y el arte rupestre durarán generaciones incluidas las futuras generaciones de viajeros de tren la temperatura roza los 40 grados cuando nos alejamos del río Catherine para iniciar la última etapa de un viaje épico este es el final del viaje para un largo turno de Scotty y Jim dentro de la cabina donde la temperatura es aún mayor hace mucho calor se nos ha estropeado el aire acondicionado esto indica unos 46 grados en este momento como la temperatura ambiente es como un horno te sientes como si estuvieras dentro de un cubo de alitas del Kentucky Fried Chicken oh gracias Jim creo que la temperatura mínima que hizo anoche en la cabina fueron unos 30 grados fue un poco difícil de soportar pero nos aguantamos y seguimos con el trabajo desde Alice Springs hasta Darwin somos cuatro para turnarnos hay dos conductores que llevan el tren desde Alice Springs hasta Tennant Creek y anoche a las 11 nos cambiamos así que Jim y yo trabajamos desde las 11 hasta las 6 de la mañana luego nos fuimos a descansar y ahora conducimos el tren desde Catherine hasta Darwin el paisaje cambia constantemente aquí en el norte pasamos de un clima árido a uno húmedo así que empezamos a ver zonas más verdes por aquí el sudor la humedad los trópicos el gán se dirige a Darwin y al este encontramos una maravilla con la mitad del tamaño de Suiza allí se habla el idioma gagayú los europeos lo llaman cacadú el parque nacional de cacadú la variedad de este lugar es asombrosa en sus humedales ríos y gargantas habitan 280 especies de aves 70 especies de mamíferos casi 120 reptiles diferentes al menos 10.000 insectos 25 especies de ranas y más de 1700 tipos de plantas Scotty y Jim aún deben soportar una hora más de calor antes de llegar a nuestro destino y por supuesto su concentración no puede vacilar esta es una máquina grande arrastramos un montón de peso que podría aplastarnos y bajamos una pendiente a demasiada velocidad así que debemos ser conscientes de lo que hacemos y tener el tren siempre bajo control sí el tren tarda bastante en detenerse así que si algo va mal en el vagón de cola podríamos no enterarnos hasta 500 o 600 metros después por eso miramos constantemente por los espejos retrovisores para asegurarnos de que todo va bien ahí detrás la tarea principal de Scotty y Jim es literalmente mantener el tren en las vías el viaje puede ser algo misterioso y tras ellos las horas de viaje han proporcionado experiencias únicas y han forjado amistades inesperadas siento que conozco a Sharon de siempre no sucede muy a menudo como si fuera una amiga de toda la vida sí, sí no se suele conocer a gente así solo sabemos que hay una conexión sí sí el final del viaje no es la última frontera que una vez fue la ciudad grande más cercana a Darwin está en Indonesia pero esta es una ciudad muy australiana aunque tiene su propio carácter tropical la región se bautizó como Puerto Darwin en 1839 pero la ciudad solo existe desde 1959 durante la segunda guerra mundial el puerto fue bombardeado por aviones japoneses y en 1974 el lugar fue devastado por el ciclón Tracy lo que significa que Darwin es ahora una ciudad moderna donde viven casi 120.000 personas y su puerto de aguas profundas no es solo un depósito de carga sino también un patio de recreo tropical para la pesca y la navegación pero hay una amenaza para aquellos que quieren nadar y cuando salga de este tren pienso ir a investigarlo tres días dos noches y un viaje épico llega a su fin fin del viaje hace calor subiré a ese autobús blanco contaré a todo el mundo y cuando esté en los 28 me iré a mi hotel a tomarme una cerveza e irme a la cama pero la mayoría de los pasajeros hemos vivido una experiencia única de la que hablar y ahora que he llegado al norte quiero añadir a los relatos de mis viajes que he visto de cerca uno de sus habitantes más conocidos y peligrosos el cocodrilo de agua salada el cocodrilo marino el más grande de todos los reptiles vivos ha evolucionado y sobrevivido adaptándose perfectamente a su medio ambiente es un depredador sin enemigos naturales a excepción de los hombres armados el valor de la piel del cocodrilo convirtió a este reptil en una especie en peligro de extinción en la década de 1960 la caza ilegal en el norte de Australia redujo su número hasta tal punto que en 1970 la población de cocodrilos marinos en el territorio del norte era sólo un 5% de lo que había sido antes de la llegada de hombres armados sólo había 3.000 cocodrilos marinos en estado salvaje así que en 1971 la especie fue protegida y hoy en día alrededor de 100.000 de estos animales viven en los ríos lagunas arroyos y estuarios de la zona y son peligrosos atacan a las personas por lo que hay un equipo especial en Darwin dedicado a hacer de sus vías navegables y del puerto un lugar más seguro para los visitantes y residentes y hoy voy a patrullar con ellos Toby Nichols con años de experiencia dirige la unidad de gestión de cocodrilos de Darwin este es un mapa del puerto de Darwin los alfileres son los puntos donde hay trampas permanentes hay 26 trampas en este área y creemos que puede haber cocodrilos en estas dos lo averiguaremos cuando lleguemos si encontramos un cocodrilo en una trampa lo trasladamos a una granja de cocodrilos estamos de entrenamiento tenemos buenos equipos y métodos efectivos pero cada cocodrilo se comporta de forma diferente son como los humanos sabes que pueden hacer pero no como reaccionarán Aaron lleva tres meses trabajando con Tommy Nat se unió al equipo hace cinco semanas pero no podrían tener mejor mentor que Tommy aquí tenemos unos trozos de carne de cerdo que vamos a atar dentro de las jaulas lo más al fondo y alto posible así cuando el cocodrilo entre tendrá que meterse entero para llegar a la carne y entonces cuando un cocodrilo muerde un trozo de carne se cree que ejerce más presión que cualquier otro animal vivo Tommy sabe bien lo que se siente sucedió hace 12 años estábamos haciendo una pasada de rutina era un cocodrilo de unos tres metros que sacamos de una de las trampas teníamos una cuerda y en aquella época empleábamos un método algo diferente le amarramos el hocico con la cuerda no con bridas como ahora y reaccionó de forma diferente saltó y me mordió la mano por aquí hizo una especie de giro y me arrancó el trozo después del accidente estaba preocupado si yo sería un peligro para mí mismo o para mis compañeros y estaba dispuesto a dejarlo pero todo fue bien y sí todo fue bien lo que nos espera en las trampas requiere toda la experiencia de Tommy solo se ve la boca dentro de la trampa la puerta está cerrada y parece que tiene un tamaño razonable Tommy calcula que debe pesar al menos 400 kilos el cocodrilo que está en la trampa mide alrededor de 4 metros y es el más grande que he cogido debido a que este cocodrilo marino mide más de 3 metros y medio de largo se le puede disparar un cóctel sedante de relajantes musculares para calmar a la bestia y evitar que golpee al equipo mientras intentan sacarlo de la trampa creo que no le caigo bien intenta marcharse mantén la cuerda tensa manténla tensa vale tienes que mantener la cabeza arriba 1, 2, 3 cuidado con la mano voy a ponerle las bridas ya está de acuerdo 1, 2, 3 de acuerdo súbete sobre la cabeza ya tengo aseguradas las patas se queja como un viejo refunfuñón han atrapado a dos cocodrilos en su patrulla y ambos serán trasladados a una granja local de cocodrilos esta aventura por las vías navegables de Darwin es la parada perfecta para un viaje memorable los viejos camelleros afganos fueron esenciales en la conquista de este país creo que estarían orgullosos de que se les honre con un gran tren con un gran viaje que atraviesa el corazón del continente tres días y dos noches casi 3.000 kilómetros desde pastizales y a través del desierto hasta los trópicos en compañía de personas cuyas vidas están lejos de ser ordinarias no me interesa conducir un Toyota por el desierto Simpson prefiero guiar una caravana de camellos ver todo lo que sucede aquí y cuidar del entorno es una parte muy importante de la conservación de Australia cuando me jubile echaré de menos a mis compañeros la camaradería somos como una familia está en nuestras manos que las generaciones venideras puedan disfrutar de paisajes como estos y viajes como la gran epopeya transcontinental del GAN Música Gracias por ver el video.